Hola a todos, soy Alberto de Lobos y en el vídeo de hoy os voy a proporcionar herramientas y protocolos para poder aumentar las posibilidades de hacer el match ideal a la hora de adoptar un perro y vamos a hacerlo con cinco puntos clave. Uno, el objetivo de la adopción. Dos, métricas para medir tus habilidades e impacto en el perro. Tres, qué buscar en una protectora o refugio de animales. Cuatro, recursos personales. Y cinco, qué intentar evitar a toda costa. Y creo firmemente que un proceso de adopción informado no solamente va a tener repercusiones positivas tanto en el perro como en el humano como en el bienestar general de ambos, sino que además va a tener impacto directo en la realidad global del mundo canino porque rompe con la cadena de maltrato, abandono y sacrificio en un momento en el que en nuestro país hay cientos de miles de perros abandonados en refugios y protectoras. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes motivos y razones personales por las que en un momento dado queremos adoptar e incluir a un perro en nuestra vida. Y todas esas razones son igualmente válidas y yo no soy quién para juzgarlas. Como por ejemplo, no querer estar solo, querer ayudar a un animal que lo necesita, querer que nuestros hijos crezcan con una relación sana con los animales y la naturaleza, que se conviertan en la piedra angular sobre ese cambio de vida que estamos buscando. A todas esas razones personales por las que adoptar a un perro son lo que yo llamo cubrir huecos. Todos estamos de alguna manera cubriendo huecos y no hay nada fundamentalmente negativo o inherentemente malo a ese hecho. Pero todas las necesidades personales que estamos buscando cubrir en nuestra relación con los perros deberían estar supeditadas a nuestro trabajo y dedicación para que ese animal encuentre el mayor bienestar posible y que lo pueda mantener como estilo de vida. El binomio humano-canino no debería ser nunca una relación unidireccional en el que entendemos al perro como una fuente de recursos al servicio de nuestros caprichos. Y lo que me gustaría transmitir en este vídeo es la idea de que deberíamos cambiar la percepción generalizada de que debemos encontrar un perro que se adapte y se ajuste a nuestras necesidades cuando en realidad deberíamos encontrar un perro que se adapte y se ajuste a nuestras capacidades. Y antes de entrar en detalles sobre cómo medir tus habilidades y capacidades de impacto en el bienestar del perro, tenemos que hacer una parada y hacer una reflexión personal sobre dos conceptos básicos que son fundamentales. Uno, sobre las capacidades humanas para aprender, mejorar y desarrollar cualquier tipo de habilidad. Y dos, sobre la percepción que solemos tener sobre nuestras propias habilidades. Nuestra obligación si queremos avanzar en el aprendizaje y en este caso acertar con el perro que queremos adoptar es el de hacer un ejercicio de humildad y cuestionar de dónde provienen los conocimientos que creemos que tenemos. El 15 de abril de 1999, MacArthur Wheeler entra y roba un banco en Estados Unidos a cara descubierta. Cuando horas después la policía lo detiene y graban el momento de la detención, MacArthur sale completamente loco y grita ¿cómo puede ser si llevaba la cara llena de zumo de limón? Aparentemente MacArthur Wheeler tenía la sensación de que porque el zumo de limón parece ser invisible cuando escribes con él sobre papel, iba a tener el mismo efecto si se rociaba la cara con él ante una cámara de vigilancia. Y cuando este hecho aparece en televisión, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, totalmente abrumados por la sensación de que esto pudiera ser real, comienzan y realizan un estudio tanto con MacArthur Wheeler como con muchas otras personas de un perfil similar. Y el resultado de aquellos estudios que hoy en día se conoce como el efecto Dunning-Kruger fue que las personas con un menor nivel de conocimiento y un menor nivel de habilidad sobre un área o tarea en particular eran las que más tendían a sobrevalorar sus propias capacidades en ese área. Y desde entonces ha habido una infinidad de estudios que prueban y muestran que el efecto Dunning-Kruger es real en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, un estudio en 2018 en Estados Unidos probó cómo después de realizar un test sobre conocimientos de política y cómo funcionaba el gobierno de su país, los individuos con nota más baja eran los que mayor confianza proyectaban sobre sus propios conocimientos, mucho más que el resto de individuos que tenían mayor conocimiento probado en ese examen. Y esto se acentuaba mucho más cuando esos individuos con un menor nivel de conocimiento se declaraban aferreos a un partido político independientemente del partido político que fuera. Y en otro estudio también en Estados Unidos en una compañía de ingeniería y desarrollo de software, el 42% de los empleados declaraban estar sin ninguna duda en el top 5% de empleados en términos de productividad y creatividad. Y seguramente todos los que tenemos carnet de conducir pensamos que conducimos por encima del 90% del resto de la gente que también tiene carnet de conducir. Si creamos un gráfico donde el axis vertical es la confianza de uno mismo en sus habilidades y el axis horizontal representa el conocimiento y capacidades reales vemos como naturalmente cuando aprendemos algo nuevo nuestro grado de confianza aumenta de manera irreal porque de no saber nada a saber un poco sobre algo puede hacernos pensar que ya sabemos todo lo que había que saber. Los que continúan profundizando pueden llegar a un punto en el que se dan cuenta que en realidad las cosas son mucho más complicadas de lo que parecían al principio y pueden llegar a perder la motivación incluso para continuar ya que cuanto más amplían sus conocimientos más complicado resulta avanzar en el aprendizaje. Personas que deciden persistir y seguir ampliando sus conocimientos pueden volver a ganar la confianza inicial en la materia pero esta vez de manera justificada. Hoy en día por ejemplo es muy fácil ver un podcast o un vídeo de un experto en cualquier tipo de área y terminar saliendo del vídeo pensando que nosotros también lo podemos hacer porque ha resultado fácil entenderlo. Esto es fácil de entender y extrapolar en un país donde culturalmente venimos adquiriendo el conocimiento en bares o en programas de televisión de sobremesa donde todos sabemos de absolutamente todo porque todos sabemos de cambio climático, todos sabemos de fútbol, todos sabemos de política, todos sabemos definitivamente de perros y donde todos tenemos la sensación de que tenemos que tener una opinión absoluta sobre absolutamente todo, todo el tiempo. Y en 1990 Mihaly Csikszentmihalyi publicó el libro Flow State the Psychology of Optimal Experience o lo que en castellano se traduciría como estado de fluidez la psicología de la experiencia óptima. En él argumenta científicamente que cuando los seres humanos realizamos cualquier tipo de actividad existe un punto donde la persona tiene la capacidad de optimizar la experiencia, maximizar las capacidades de aprendizaje y mejorar las habilidades con respecto a la actividad que está realizando. Y ese estado de fluidez se encuentra justo entre la ansiedad y el aburrimiento. Es decir, que si el grado de dificultad de cualquier actividad que estés realizando te supera en exceso puede ser que te produzca ansiedad y que lo dejes. Mientras que si el grado de dificultad es excesivamente sencillo corres el riesgo de aburrirte y también dejarlo. Podríamos incluso otorgarle un valor numérico para formular una ecuación que dijera que el estado de fluidez es cuando la disparidad entre el desafío ante el que te encuentras no supera en más de un 4 o 10% las habilidades que tienes. Y es precisamente en ese rango de disparidad entre un 4 y un 10% que se manifiesta el círculo de la virtud estoica que dice que cuanto más tiempo le dedicas a algo mejor se te da. Cuanto mejor se te da más te gusta y cuanto más te gusta más tiempo vas a invertir en esa actividad. Creo que es sobre esa dinámica tangible que deberíamos basar la experiencia con nuestros perros. Y una vez tenemos la parte más importante de ese mundo que en un principio nos apasiona deberíamos tener la capacidad de invertir mucho tiempo en ello, que se nos dé lo mejor posible y a raíz de ello que nos guste cada vez más con lo cual vamos a poner más tiempo en esa relación. Y te estarás preguntando que cómo vamos a coger esos dos conceptos y los vamos a poner en práctica. Y te lo voy a explicar en el siguiente bloque porque la respuesta está directamente relacionada. Para poder implementar todo lo que hemos visto anteriormente en el vídeo tienes que contar con un refugio o una protectora de animales que te facilite las siguientes fases. 1. Asesoramiento e información. 2. Poder visitar las instalaciones para poder pasar tiempo con los perros. 3. Socialización e interacción de los perros en las instalaciones. Y 4. Un periodo de acogida previo a la adopción. Y una vez hayas encontrado lo que buscas, comenzamos y vamos paso a paso. Lo primero que quieres hacer es recabar información de la gente que pasa tiempo con ellos diariamente. Y aquí comienza tu parte del trabajo en el proceso porque independientemente de la información que recibas la vas a almacenar para luego poder contrastarla con sensaciones informadas más tarde. Haz énfasis en intentar recordar la terminología y la facilidad con la que te describen a los perros. Si has sacado el perro a pasear, intenta evaluar las sensaciones con una pregunta sencilla. ¿Cómo de cómodo ha sido el paseo en general? Y si las sensaciones y la valoración que has tenido de esa experiencia se encuentran entre el 1 y el 4, significa que por cualquier razón has estado incómodo o incómoda durante el paseo. Y esto puede ser debido a muchísimas circunstancias y variables. Pero lo que es cierto es que ya tienes una realidad base que has compartido con ese perro que claro que puede mejorar, pero que también se puede mantener o que puede incluso empeorar. Así que habla con la persona con la que estés teniendo comunicación, infórmate, coméntale tus sensaciones para poder continuar. Y en ningún momento te sientas incómoda o incómodo si te encuentras en la situación de que quieres probar sensaciones con otro perro. Después de esa primera experiencia y paseo, intenta establecer unas visitas frecuentes en la medida de lo posible y en comunicación constante con el refugio para poder pasar más tiempo con el perro y poder seguir informando tu decisión final. Vamos a aumentar el tiempo y la duración de los paseos y vamos a intentar cambiar de ruta. Cuando aumentas el tiempo de los paseos a lo que vas a prestar especial atención es a cómo afecta la duración a tus sensaciones con el perro. Primeros 30 a 45 minutos de paseo de un perro que está en una protectora o en un refugio y cuando salen con gente a la que no están acostumbradas pueden ser de una intensidad muy, muy, muy alta. Pero si después de una hora y media o dos de paseo el perro no reduce la intensidad, mantiene la intensidad o baja la intensidad y tus sensaciones cambian, ahí ya tienes puntos de información para seguir matizando y construyendo tu decisión. E intentar cambiar la ruta o la dirección del paseo es simplemente porque un perro de un refugio protectora puede ser que esté condicionado a los estímulos si siempre está realizando el mismo paseo. Así que si tienes la opción de cambiar de escenario por poco que sea, intenta hacerlo y sigue añadiendo información. Una de las características más importantes de un perro a la hora de adoptarlo es sus capacidades de socializar y compartir espacio con otros perros. Y aparte de por las razones obvias, esta característica es increíblemente importante porque es transferible y se puede extrapolar a otras muchas áreas que están directamente relacionadas con su bienestar. Pide a las personas de la asociación o refugio que te muestren cómo socializa el perro con otros perros y que lo hagan bajo su dirección, nunca bajo ningún concepto bajo tu dirección. Y si es posible, tanto con correa como sin correa. Si rechazamos tu petición, pregúntanos por qué. Si solamente podemos socializar al perro a correa, pregúntanos por qué. Si tienes la oportunidad de ver cómo el perro socializa con y sin correa, pregunta si alguna vez ha tenido algún problema con algún perro. Y en caso afirmativo, pregunta si ellos tienen la sensación de que fue algo eventual o es un tipo de perro en particular que ellos piensan que tiene problemas para socializar. Independientemente de las respuestas que obtengas y hasta qué punto puedas llegar, es totalmente importante tanto lo que ves como lo que escuchas, como lo que no ves y lo que no escuchas. Imagina que has tenido la oportunidad de ver al perro socializar en cualquiera de esos escenarios. Vamos a intentar evaluar las sensaciones exactamente de la misma manera. ¿Cómo de cómodo me he sentido mientras que el perro estaba socializando con otros perros? Y en una escala del 1 al 10, si tu valoración de las sensaciones está entre el 1 y el 4, es muy probable que hayas sentido tensión, incomodez e incluso ansiedad. Y si ha sido así, tienes que tener dos cosas en cuenta. La primera es que ni siquiera has sido tú la persona encargada de realizar la socialización. Estabas observándolo desde lo lejos y aún así has experimentado esas sensaciones y te ha hecho valorar la experiencia entre el 1 y el 4. Y la segunda es que si has experimentado esa tensión, esa incomodez o esa ansiedad y depende de ti la socialización del perro, eso es lo peor y lo último que le hace falta a un perro a la hora de comunicarse con otro. Y una vez que llegas al periodo de acogida, para mí es importante comenzar a analizar desde la intención y no desde la emoción. Y es muy importante también que recuerdes que una acogida no tiene por qué implicar veladamente una adopción después. Lo primero que deberías tener es una lista de los problemas que más se experimentan en la gente con sus perros hoy en día. Por ejemplo, ansiedad por separación, reactividad, agresividad, tirones de correas, persecución de estímulos como bicis, coches, niños, bebé, mordiscos, miedo, inseguridad. Y si bien, y esto es importantísimo, no vas a buscar activamente esos estímulos para ver cómo el perro reacciona ante ellos, sí que vas a hacer la suficiente vida tanto en casa como en el exterior para encontrarte con la mayoría de situaciones que provocarían ese tipo de reacciones. Aquí es cuando tú empiezas a jugar una parte importante y fundamental dentro de la evaluación. Imagina que vas paseando con el perro y te cruzas con otro perro por la calle. Tu perro comienza a ladrar de una manera excesiva y con mucha intensidad. Independientemente de lo que hagas y cómo lo hagas, lo que tienes que ver es qué capacidad tienes de devolver a ese perro al estado en el que estaba previamente. Y si lo haces en un periodo relativamente corto, eso quiere decir que tienes impacto directo en él. Si después de esa interacción su estado no cambia y se mantiene o incluso empeora cada vez que te vuelves a encontrar con perros, eso significa que en este momento en particular no tienes todavía excesivo impacto en el perro. Y claro que hay problemas y problemáticas que van a requerir mucho más tiempo para ver cualquier tipo de mejoría, pero recuerda que tienes que tomar la decisión sobre tus habilidades y capacidades de impacto en tiempo real, no en un futuro. Y con toda la información y experiencias acumuladas a este momento vamos a intentar contraponer lo que hemos llamado estado de fluidez con nuestra capacidad de impacto directo en el perro para intentar saber reconocer e identificar a nuestro match ideal en el mundo canino. En realidad tu perro ideal para adoptar es aquel que cuando tiene una reacción excesiva y no sabe gestionar sus propios estados ante estímulos que lo superan en la vida, tú te sientes con la capacidad de tener impacto y de volverlo al bienestar en un periodo de tiempo relativamente corto. Es decir, en una escala del 1 al 10 en el que el 10 representa el mayor grado de dificultad para tener impacto en el perro hoy en día y el 1 la máxima facilidad, tus sensaciones y valoración general tienen que estar entre el 1 y el 6. No deberíamos llegar al 7 porque como hemos visto antes es muy probable que cometamos errores de lectura y que nuestra tendencia siempre es a sobrevalorar nuestras propias capacidades. Y si la sensación es entre el 8 y el 10 no hay razón ninguna para que tú adoptes ese perro. Porque recuerda que este protocolo y estas herramientas para intentar adoptar y encontrar el perro ideal son para todo el mundo independientemente de las habilidades previas que tengas antes de tomar la decisión. Para lo que mucha gente es un 6, para otra gente va a ser un 4 y para otra gente va a ser un 10. No estás intentando salvar a todos los perros, estás intentando salvar y ayudar a un perro en particular dentro de tu rango de capacidades. Y que cuando encuentras a un perro que tú puedes ayudar de por vida dentro de tu rango de posibilidades estás teniendo impacto en la realidad del resto del mundo canino porque tu experiencia hace que se corte directamente con la cadena de abandonos, maltrato y sacrificio. Que no es poco. Ya que el futuro no se puede predecir y no sabemos qué va a ocurrir con nosotros y con nuestro perro, lo que sí es seguro es que nos va a demandar una inversión de tiempo económica, emocional y de cualquier otro tipo bastante alta. Y sabiendo también que sería irreal o casi que injusto pensar que tenemos que tener todas las necesidades cubiertas de antemano. Sí que deberíamos intentar proyectar todo lo que puede ocurrir y tener la sensación de que en cualquier punto de esa línea vamos a hacer lo que sea necesario por el bienestar de nuestro perro. De hecho esas son las sensaciones que a través de nuestros filtros en Refugio de Lobos buscamos porque damos más importancia a la capacidad o a la predisposición de querer pasar tiempo y tener un compañero de vida real por el cual harías lo que fuera que tener unos ingresos mínimos, terraza o un patio para el perro. Y si has llegado hasta este punto no te va a sorprender que haya una serie de cosas que van totalmente en contra de las lógicas que estoy intentando sugerir para maximizar las oportunidades de que la adopción salga lo mejor posible. Y cuando me encuentro en situación de hacerlo suelo recomendar que el siguiente tipo de cosas no guíen tus decisiones a la hora de adoptar un perro. Como por ejemplo la pena y la lástima. Lo primero es que no existen en el mundo canino y lo segundo es que tampoco en humanos es una buena razón por la que ayudar o hacer algo por alguien. Caprichos de razas y estética. Aquí nos tenemos que poner todos las pilas a nivel individual porque claro que entiendo que a diferente tipo de personas le atraen diferentes tipos de características físicas en los perros. A mí también me pasa. Pero después de haber tenido cientos de ellos te puedo asegurar que por mucho que te guste una raza o una fisionomía en particular como adoptes y tengas mala suerte y te toque un individuo volado de la cabeza dentro de esa raza, la raza te va a dejar de atraer y de gustar. Mientras que cualquier perro que en principio no era estéticamente tu perro ideal, como tengas la suerte de adoptar un individuo ideal, te vas a enamorar de ese perro por completo. Pensar que para el estilo de vida que tienes o que tienes pensado tener, hay razas que se ajustan más que otras. Hay casos muy específicos y particulares en los que a lo mejor esto tiene un pase. Pero la realidad profesional a la que yo me encuentro es que la gran mayoría de la gente escoge tipos de razas determinadas porque dicen que le gustan las rutas, la montaña, pasar mucho tiempo en el campo o actividades de energía muy alta. Y la realidad es que casi que cualquier perro va a tener la capacidad de aguantar tu ritmo de sobra para todo lo que realmente haces en tu vida. No caigas en el error de proyectar simplemente la parte positiva. Mi experiencia como protectora y refugio de animales es que la gran mayoría de gente que quiere adoptar a un perro solo proyecta tres escenarios en su cabeza. O se imaginan por la montaña corriendo entre los árboles y el perro siendo tu compañero ideal. O exactamente lo mismo, pero en la playa en el cual tú vas chapoteando como Britney Spears en un vídeo de los 90 y el perro es tu compañero ideal. O se imaginan en un salón con una hoguera que puede ser o no real. Y siempre digo, no hay que infravalorar el mundo canino porque esto es fácil mientras que es fácil, pero cuando no lo es, puede joderte la vida. Quedarte con un perro de tu primo, de tu vecino, porque ha vendido el resto de la camada y este no tiene salida. Pensar que lo único necesario para un perro que ha sido abandonado es mucho amor. Aquí os pediría que intentárais entender lo que estoy diciendo, aunque os sintáis en principio así. El problema es que es un problema de semántica y definiciones. ¿Qué definición tiene cada uno de querer o del amor? Porque yo no sé vosotros, pero yo conozco gente que dice que quiere a sus perros más que a su vida y a mi modo de entender la vida. Los están maltratando, los están abandonando. Y todos conocemos gente que están convencidos de que están enamorados y quieren a sus parejas, pero aún así los maltratan psicológicamente y a veces físicamente. No puede depender de las definiciones individuales que cada uno tenga. Y si no validamos ese tipo de lógicas para humanos, tampoco deberíamos hacerlo para perros. O pensar que las necesidades básicas de un perro es que coma, que beba agua y que salga tres veces al día para hacer sus necesidades. Porque eso, si lo traducimos a humanos, sería el equivalente a pensar que cuando tienes hijos solo hay que vestirlos, darles de comer y llevarlos al colegio. Y en eso no consiste la relación. Espero que esta guía de cómo adoptar al perro ideal este protocolo y estas herramientas que os he dado en el vídeo de hoy os sirvan de utilidad y gracias por ver el vídeo.